El médico Alberto Fernández rompió el silencio y dejó hasta las manos al expresidente, lo reconoció. Que sí vio el moretón en primera persona, pero que fue, según tanto la ex primera dama como el expresidente, un movimiento y un golpe involuntario. Lo que dijo Federico Saavedra, Pablo, que se sabe hasta ahora. María Laura, información urgente que viene del quinto piso de Comodoro Pial 2002. Primeras declaraciones del médico a cargo de la salud de Fabiola Yañez y también de Alberto Fernández. Reconoció ante el fiscal Ramiro González que sí vio un moretón en el rostro de la ex primera dama. Pero atención con esta siguiente información, que ambos, tanto el expresidente Alberto Fernández como Fabiola Yañez, la ex primera dama, reconocieron dos días después, cuando lo convocaron a la Quinta de Olivos, que el golpe fue involuntario. Repetimos, el fiscal ahora tiene información en primera mano, testificación del doctor Saavedra, cargo de la salud de Fabiola Yañez, que sí vio el moretón en primera persona, pero que fue, según tanto la ex primera dama como el expresidente, un movimiento y un golpe involuntario, en este caso del expresidente. ¿Los dos personas involucradas, Alberto Fernández y Fabiola Yañez, le dijeron, Pablo, según lo que dijo, que eran involuntarios estos hematomas o estos golpes? Así es, María Laura. La foto con el moretón. Exactamente. La foto con el moretón en el ojo. Eso es lo que él dice haber visto y lo que también dice que le dijeron que era involuntario. Ese moretón en el ojo de la foto. Así es, esa foto que circuló, lamentablemente por los medios de comunicación, porque se desprendió del expediente de los seguros, reconoce haberlo visto, haberlo tratado el doctor Saavedra en el rostro de Fabiola Yañez, pero que tanto la ex primera dama como el expresidente Alberto Fernández le dijeron, dos días después del golpe, que habría sido involuntario. Bueno, esto es lo más importante que acaba de trascender. Jorge, ¿qué cambia todo? Mientras está Pablo ahí, es importante que demos esta información. Me parece que, a ver, el juez tiene que analizar la... hay algo que se llama la generalidad de la ley. Lo que primero hay que decir es que las declaraciones cuando le preguntan y cuando responde Saavedra, está defendiendo de que no le imputen ningún delito de incumplimiento de funcionario público o encubrimiento o los dos. Entonces, está diciendo, según lo que trasciende, que este médico dijo que dos días después reconocen. Primero, la ley de protección integral a la mujer, en su artículo 18, dice que la mera sospecha de que sea un acto de violencia tiene que poner en conocimiento del juez. Entonces, siguiendo este razonamiento, lo que él reconoce haber visto, reconoce probablemente haber incluso medicado. Pero, ¿cuán importante es para Fabiola Yañez y la defensa? Lo que pasa es que yo le pido... a ver, una de las posibilidades es que alguien le pida el falso testimonio a este hombre. Hay que decirlo con todas las letras. ¿Por esta cuestión de que le dijeron que era involuntario? Primero, ¿por qué hay que decirlo dos días? A la mera sospecha, al instante, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del juez. ¿Por qué aclararlo de dos días después? Y si por temor, y si por temor Yañez dijo que fue involuntario, el juez, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico? ¿Qué le impone la ley al médico? Que ante la mera sospecha, lo pongo en conocimiento del juez. Pero está bien, pero a los efectos de esta causa, más allá de esta cuestión... Yo si fuera el juez o el fiscal no le creo nada. A los efectos de esta causa, es la confirmación... ¿Entendés, Gustavo, mi pregunta? Es la confirmación de que ese golpe existió. De que la atendió. De que la atendió, digamos. No sabemos qué podría haber dicho. En principio, hay algo que es útil para la causa, y que es útil también, y que es prueba, que es él diciendo que ese golpe existió, y que ese golpe tuvo, de su parte, una tensión. Declara el médico Federico Saavedra. En la causa que investiga Alberto Fernández luego de la denuncia, salieron a la luz las declaraciones del médico que estaba a cargo de la unidad presidencial en Olivos, y reconoció entre los fiscales que sí vio moletones en el rostro de Fabiola Yañez, aunque supuestamente esto se dio de manera involuntaria. Al parecer lo dijeron para tomar escándalo en su momento. Las palabras de Saavedra son clave para reconstruir los hechos de violencia física y mental que denunció la ex primera dama. Gracias por ver el video.